Seguimos con mucho más desde la semana de los Latin Grammys, aquí en Las Vegas, bueno, una chica guapísima, pues cantante, qué más puedo decir, nominada en estos premios Grammys Latinos 2021, Juliana Velázquez, qué gusto tenerte con nosotros. Paloma, muchísimas gracias, estoy feliz de estar aquí representando a Colombia, mi país, en esta categoría como mejor nuevo artista, primera vez en Las Vegas, primera vez en los Latin Grammys, muy feliz y muy emocionada por esta experiencia. Primera vez en Las Vegas y primera vez en los Latin Grammys, pero ya con nominación, ¿tu corazón cómo está? Dime, porque yo me emociono, pero te imagino a ti cómo estás emocionada en unos premios tan importantes como los Grammys. Yo todavía no puedo creer todo esto que está pasando, genuinamente me siento muy agradecida y muy feliz y muy bendecida por la vida y todo lo que está pasando en esta experiencia, cada vez que me levanto en este hotel es como, no puedo creer que estoy aquí y viviéndolo al máximo, genuinamente creo que lo más importante para nosotros los artistas es poder tener una capacidad de comunicar a la mayor cantidad de personas lo que queremos hacer con nuestra música y eso es esta experiencia como más visibilidad para mis canciones, para lo que hablo a través de ellas, así que muy agradecida por eso. Juliana, haber visto tu crecimiento, no nada más como artista, pero desde muy pequeña comenzaste en la música, ¿en algún momento te imaginaste pisar Las Vegas en los Grammys? Sí, yo creo que todos y cada uno de los que nos dedicamos a esto algún día lo pensamos y lo soñamos, pero juro que nunca me imaginé que fuera a ser tan pronto, hasta hace un mes creía que era una cosa que podía pasar, no sé, en cinco años trabajando muy fuerte y bueno, nos tocó este año, así que se adelantó ese regalito de la vida y sí, de verdad me siento viviendo un sueño con los ojos abiertos. Así es, trabajando desde muy pequeña, lo repito, si pudieras darle un consejito a esa niña que en algún momento soñó eso de estar aquí, ¿qué le dirías? Le diría que hiciera absolutamente todo de la misma forma que lo ha hecho y que siempre se preocupe por mantener su corazón imperturbable, intacto y que a pesar de que a veces hay obstáculos, porque sabemos que el camino de la música y de los artistas independientes está lleno de muchísimas adversidades, muchísimas derrotas constantes, pero le diría que por favor siga trabajando así, que no se rinda porque hoy está pasando lo que está pasando por eso, por el amor y la constancia de seguir haciendo las cosas a pesar de que se ponga difícil por momentos. ¡Qué maravilloso! Y bueno, te tengo que preguntar algo que a lo mejor vas a decir, cuéntame, ¿en qué momento de tu música decides tú hacer algo para que Colombia esté representado acá? Porque últimamente todos los colombianos están poniendo la música latina muy en alto en todo el mundo, entre ellos Shakira, entre ellos Camilo y muchos más. Para ti decir, Juliana está también poniendo su granito de arena como colombiana, como muchos otros. ¿Qué sientes? ¿Qué es para ti? Para mí es un orgullo gigante y creo que todas las canciones y toda la música que yo hago es el resultado de las historias y las personas que me ha regalado mi país y que he podido contar a través de mi música. Y creo que ese granito de arena, y es muy especial que me preguntes eso hoy, se vio reflejado en una canción muy especial que se llama Joaquín, que justamente cuenta la historia de un pescador de nuestras islas de San Andrés y Providencia, en Colombia, que sale un día de su casa y no regresa. Y es un homenaje muy especial a los pescadores, a los mineros, absolutamente a todos los trabajadores de las tierras de Latinoamérica y del mundo, que muchas veces no vuelven a sus casas. Y justo hoy es el lanzamiento en mi canal de YouTube, así que pueden ver esta versión tan linda y especial que hicimos para los Latin Grammys y para Uloa en mi canal, para que la disfruten y la puedan ver cada vez que quieran. Y hablando de plataformas como YouTube y toda tu carrera, ¿cómo se está exponiendo toda la música? Yangaru Music, Monitor Latino, Radionotas y Vidas Publicidad han trabajado mucho para que la música siga creciendo. ¿Para ti qué significan las redes sociales? ¿Cómo han impactado en la música, no nada más en tu carrera, pero en otras carreras de otros artistas? Las redes sociales son una herramienta increíble para los que hacemos esto, si la sabemos utilizar de las formas adecuadas. Y yo creo que para mí ha sido un papel determinante. Las colaboraciones con artistas que tengo en mi primer álbum, muchísimos de esos encuentros se han dado gracias a las redes sociales y a esa capacidad de conectar. Así que agradecimiento total a eso y a todos los medios de comunicación y todas las plataformas que se encargan de poder hacer que la música llegue a las personas que tienen que llegar. Uno puede hacer canciones hermosas, pero la idea es que la música llegue a alguien más y se convierta en algo para esa persona y se transforme. Una vez eso pasa, yo creo que ahí es donde la obra y la pieza toma sentido y lo agradezco muchísimo. Pienso que es una pieza clave para todos nosotros.